Es muy triste decirlo, pero logramos que todos los pacientes de COVID fueran atendidos en una cama. No se nos murió nadie fuera de los hospitales, como sucedió en otros países. ¿En la zona maya sí sucedió, presidente? No, no. Esa es la información que yo tengo, aunque respeto a tu punto de vista. Entonces, conseguimos antes que otros países también la vacuna. Más de dos millones, perdón, 250 millones de dosis que se aplicaron. En cinco meses vacunamos con una dosis a todos los adultos mayores de este país. Y una vez que ya no tiene esa pandemia los mismos efectos, que no causa los mismos daños, pues ahora, que nos llevó dos años atender la pandemia, ya estamos levantando todo el sistema de salud pública. Ya comenzamos. Y tengo el compromiso de que para el año próximo, desde mediados del año próximo, vamos a tener uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. ¿En qué consiste este plan? En que se arreglen los centros de salud, las unidades médicas, los hospitales, que no falten los médicos. Quiero desde Quintana Roo agradecer al gobierno y al pueblo de Cuba, porque de manera solidaria ya nos han enviado alrededor de 500 especialistas para este plan. ¿Qué otra cosa se está haciendo? Pues que no falten los medicamentos. Había, porque existía un cartel de las medicinas, 10 políticos. Por eso también toda la campaña en contra de nosotros, de que no había medicamentos y demás. Y sí, todavía hay desabasto. Y, repito, a mediados del año próximo vamos a tener ya en todos los hospitales, los médicos, los especialistas y los medicamentos, y de manera gratuita. Esto no les gusta mucho a nuestros adversarios, los conservadores, pero para nosotros es un timbre de orgullo. Entonces, ya vamos a tener en Quintana Roo resuelto el problema de salud. Se empieza con un censo que ya se está haciendo. Esto está a cargo del director del Seguro Social, Zoe Robledo, y Mara ya está estableciendo comunicación con él. Y vamos a resolver el problema de salud en Quintana Roo, en los 11 municipios. Eso es lo que puedo comentarte. ¡Gracias!